Hola a todos, yo soy Daniela de Smith y bienvenidos una vez más al canal Buenos días, hoy es el día en el que viajo Estoy un poquito frustrada por lo de las maletas Las personas que no me siguen en Snapchat No saben el odio que le tengo a hacer maletas Son las 8, me tengo que ir más o menos a las 8 y media Tengo toda como media hora para terminar de arreglar las maletas y arreglarme un poquitico Porque esta cara, mi amor, no Bueno, les voy a mostrar un poquito de mi desastre Dejo muchas cosas, dejo muchísima ropa La mayoría de mi ropa así solo de verano la dejo Y dejo casi todos mis zapatos Me llevo como que tres tenis, algo así Les voy a mostrar un poquito más o menos de cómo voy con este relajo Estas acá son mis maletas Y bien, esta es la ropa que puse así ayer en la noche Para más o menos ver hoy qué es lo que iba a llevar Este, y al final no, no llevo nada de esto Bueno, ya acabo de terminar de hacer maletas No sé, tengo siempre ese sentimiento horrible De que se me está quedando algo, de que estoy olvidando algo Me voy a arreglar un poquito la cara para estar un poquito más presentable Y no asustar tanto a los del aeropuerto Saben, ya llegué al aeropuerto Y otra vez me salieron con que el vuelo estaba cancelado Estaba súper preocupada porque ustedes saben Tengo todo lo que tengo que hacer por la universidad O sea, me hice súper preocupada Y me consiguieron el vuelo más rápido que llegara a Bélgica Que llegue el lunes también Saludos Ok, saludos de un señor Acaba de destacarles que es la segunda vez Que me cancelan el vuelo Hoy es mi tercer día de intento de viaje Pero así voy a poder viajar Yeah Salgo como en una hora Y ya me dieron mis conexiones Voy primero a Miami, luego voy a Londres Y luego llego a Bélgica Me perdonan la cara otra vez Pero es que en serio no he dormido nada Estoy muy feliz Porque mi perrita tuvo su bebé justo antes de que yo me fuera O sea, los pude abrazar y los pude conocer Y eso me hace feliz también Aunque tengo que hacer mil cosas en Bélgica No Qué estrés todo lo que tengo que llegar a hacer Estoy aquí a punto de abordar No saben, o sea, qué horrible que es despedir No ver a tus papás En, no sé, durante seis meses O sea, en seis meses sin verlos o algo así A mi papá sí lo veo, a mi mamá no La veo como hasta en febrero, no sé O hasta en julio que regresa Es bastante difícil Pero bueno, todo sea por un mejor futuro Y por estudiar Estoy en Miami y tengo como que 20 minutos para hacer todo el papeleo de Estados Unidos Para entrar a Estados Unidos Oh my God, puedo morir No saben todas las escaleras que he tenido que subir con la maleta Horrible Ok, estoy a correr Oigan, al final no sé si les conté Pero sí alcancé a agarrar el avión Estoy, parezco a Taquito Súper así, enrolladita Yo voy en el avión a Londres Es un avión normalmente Creo que 10 horas O 9, algo así Lo que yo siempre hago en estos aviones Es ver películas A más de no poder Para poderme mantener despierta Y poder pues Combatir el jet lag O sea, como en Bélgica Es de día normal Entonces intento mantenerme despierta Para cuando sea de noche Ya poderme dormir Tranquilamente Ok, la última hora Ha sido en serio una locura total No se imaginan Acabo de llegar a Londres Bueno, hace una hora llegué a Londres Que tenía mi conexión a Bruselas Y tenía una hora y media De tiempo Para ir a mi puerta todavía Lo cual yo he venido muchas veces a Londres Y yo sé que uno tiene que correr Aunque tenga 3 horas Porque es demasiado grande el aeropuerto Pero pues venía de una escala en Miami Y solamente tuve 20 minutos Para hacer todo Y logré hacerlo Entonces yo venía un poquito más relajadita Porque yo decía No, con esto todo es posible Puedo hacer todo Pero me asustaron horriblemente Porque cuando salgo del avión Había una muchacha que estaba Entregando estas cosas Entonces tenía Personas que van a Bruselas Estaba mi nombre de primero Y yo como que Oh my God Y me dice Toma, toma, toma Tienes que ir ya Y entonces esto es como para pasar rápido O sea las cosas Las cuestiones de inmigración Todos los chequeos Todo lo pasa súper rápido Y yo como que Oh my God Pero si a veces he tenido Mucho menos tiempo en Londres Y no me ha tocado correr tanto Pero bueno Yo yo aún así no corría tanto Porque tenía esto Entonces La cosa es que Todo esto Era porque Llegué a una terminal Que era súper lejos De la terminal Donde tengo que agarrar El avión a Bélgica Entonces digamos que Pasé como literal Unos 35 minutos en bus Porque te mueves en bus Así en el aeropuerto Pasé como 35 minutos ahí Y yo Wow ¿Por qué estás tan lejos? Y pues también Tienes que caminar un buen Siempre hay letreritos Que te dicen 15 minutos Caminando para tal puerta 25 minutos Caminando para tal puerta Y bueno El punto que es que sí Faltan como 3 minutos Para abordar Y llegué justo a tiempo Y eso que me pegué Las corridas de mi vida Ahorita Miren Yo estoy en Bélgica Por fin Después de mi largo largo viaje Estoy demasiado demasiado cansada Ahorita estoy en la casa De una amiga colombiana Aquí en Colombia Aquí en Bélgica Porque no quería ir hasta mi casa Porque mañana tengo que quedarme Aquí mismo en esta ciudad Hacer un montón Bueno Hoy es mi primer día en Bélgica Y decidí que los voy a llevar conmigo Porque tengo que hacer Muchísimas cosas No se imaginan Ahorita vamos a ir al A buscar algo de desayuno Luego tomamos el bus Porque es que digamos Que me perdió Mi billetera En Nicaragua Entonces tengo que sacar Todos los papeles Y todas esas cosas Por eso es que estaba Un poquito estresadita Por no poderme venir antes Pero ya Ahorita voy al banco Ya vamos a Lina tiene pena Porque estoy hablando Como loca En la escuela Pero ahorita ya vamos Al centro de información Del colegio De la universidad Para ver si me inscribo Ahorita O pues Mañana Bueno La se lo voy a mostrar Entonces Este es el centro de información De la universidad Universidad Y el campo UFU Bueno entonces ahorita Estamos en la parada Porque ya voy Con todas las maletas Porque ahora si Ya voy para mi casa Voy al pueblito A traer Al pueblito Es que digo Que donde veo Es un pueblito Va pasando Muchacha Pero como no me entiende No sabe ¿Saben algo? Les voy a contar Algo que hacemos Lina y yo Como las dos Hablamos español Siempre nos podemos hablar Digamos De la muchacharia Hasta aquí al lado O algo así Y ellas no nos entienden Y puede estar Hacia al lado Y nosotros Hablando de la persona Es muy bueno Tener un idioma Que no todo el mundo Entiende Ya estoy en Mulderheim Me tocó venirme Con las dos maletas En el bus Oh my god O sea Venía en la parte Donde normalmente Van las personas Unas encías de ruedas O los niños en coche Y yo estaba ahí Y llegó un niño en coche Y yo como que Lo siento No me voy a mover de aquí Ya estoy cerca de mi casa Tengo que caminar Con estas dos grandes maletas Como un montón de cuadras Porque todavía me bajé En la parada de bus Que no era O sea Me bajé una parada de bus Después Entonces tengo que caminar Aún más Pero bueno Yo casi llego a la casa Solamente hago una cosa Y me regreso Otra vez a la gente Estoy en mi casa No se imaginan Bueno al final Este Un vecino me miró De que yo venía Con todas las maletas Y me dijo como que Ay Daniela Si quieres te llevo Y yo como que Por favor Bueno aquí nada más Recojo mi diploma Para poderme ir a inscribir A Hent Y me vuelvo a Hent Para mañana a la mañana Poderme ir a inscribir O sea A la universidad Oh my god Me da súper cosita Venir a mi cuarto otra vez Porque no sé No lo veo como hace Desde tres meses No sé Súper un buen tiempo En el diploma No estaba ahí En la casa Estaba en la casa De mis tías Entonces ahorita Me toca ir Hasta una ciudad Que se llama Brujas Y desde esa ciudad Me toca agarrar Otro bus Para ir hasta donde Mis tías Porque no hay directo Bueno ya estoy De regreso en Hent Otra vez Oh En serio O sea El viaje de Hent A Maldem Es bastante cansado Porque tengo que agarrar Un bus Es como en una hora y media Pero bueno Ya estoy de regreso Son Las diez y media Ahorita voy a salir Con una amiga Vamos a la calle De los estudiantes Que es como una calle Así Llena de discotecas Y de bares Así Que le hice La calle De los estudiantes Porque pues Ustedes entenderán Saqué el contexto Y nada Mañana Por fin Voy a poder inscribirme Mañana también Voy a ir a ver Lo de mi trabajo Porque pienso Trabajar unas cuantas horas Al día Como trabajo de estudiante Y nada Me regreso a Hent Hasta que ya me venga A vivir aquí A Hent Por completo Así que Digamos que más o menos Este fue mi día No sé si me pueda llegar A despedir En más de noche Entonces me voy a despedir De ustedes ahorita Muchísimas gracias Por haber visto mi vlog Por haberme acompañado En este día Si les gustan los videos Así como que Les muestro un poco Mi día a día Díganme en los comentarios Para ver si puedo hacer Un video más como este Y nos vemos en el próximo video Chao Chau